Piensa que cuando tú te alejas yo no pierdo ni un momento Piensa que escapo de la soledad Sabes que no quiero cerrar la puerta y arrojar la llave Sabes que siempre puedes regresar y todo el tiempo Siento peligro si no estás conmigo Ya no sé qué puede pasar contigo Siento que nada tiene ya sentido Entre mil sombras sigo aquí Perdiéndome por ti Piensa que el tiempo que me das en libertad es todo mío Piensa que no me sentaré a esperar De pronto ya no sabré pedir perdón Mirándote a los ojos Ya nada podrá ser igual Y todo el tiempo Siento peligro si no estás conmigo Ya no sé qué puede pasar contigo Siento que nada tiene ya sentido Entre mil sombras sigo aquí Perdiéndome por ti Siento peligro si no estás conmigo No me acostumbro a la soledad Cuando estoy libre si no estás conmigo Cuando estoy libre me entrego al destino Ya no me importa qué pueda pasar Y todo el tiempo Siento peligro si no estás conmigo Ya no sé qué puede pasar contigo Siento que nada tiene ya sentido Entre mil sombras sigo aquí Perdiéndome por ti 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 Gracias.